Unicenter Y se quedó dormido, drogado y derrubado ¡Ay, no! ¿Estas cosas pasaron en el imáster? ¿De casa tienes hermanos? Nada, ¿qué tenés que estar contando? Nosotros, de los personas no pudiéramos... ¿Cómo venís acá? Tenemos que decomisar esto, decomisemos esto ¿Qué pasa? ¿De frente a López o de soberanusos? Esto es entre nosotros Careta, botón, botón, te ponés la horna, ponés el licencer, botón, vigilante Tenés que andar hablando del licencer, vos que te haces el licencer Lavate la boca ante hablar del licencer Lavate la boca ante hablar del licencer y de un alma Yo te dije que es malo ¡Corre la boca! ¡Corre! El chino García ¡Corre! ¡Corre! Voy a hablar con pose y... No sé... El chino García El chino García El chino García ¡Ay, vos! ¡Ahora! Las otras dos horas... Las otras vendidas ¡Vendidas! ¡Vendidas! Yo soy María Martínez Martínez Power ¿Dónde está quincera cuando se lo necesita? ¿Dónde está quincera cuando se lo necesita? ¿Quién se lo se vendió hoy, guayas? ¿Se vendió? ¿Quincera? ¿Mmm? Morón Power Se vendió por un alquiler Se vendió No hay que compartir el trabajo No, no, basta La verdad Es un horror todo, eh ¡No! ¡Qué duro de la verdad!